en estos momentos difíciles que estamos pasando que es bueno es tener la oportunidad de llevar un suspiro un poquito de alegría hasta sus casas y yo feliz desde aquí de santiago a toda mi gente de miami y más allá del mundo a través de santo domingo al día aquí en vivo desde mi casita de la música esta canción que va a cantar muy poca gente quizá sepa que es de un dominicano y si lo es de cheo sobrilla su canción los hombres también de radio por todas partes la busque qué suerte que no la encontré porque yo no era yo la rabia me cegó yo que mi corazón le di tan solo en cambio recibí un puñal de traición que en mi espalda clavo abandonó mi nido y me dejó con las manos vacías y detrás de sus pasos corrieron locas las ansias mías con los brazos abiertos de par en par como quien implora yo llore porque a veces también los hombres también los hombres de rabia lloran yo comencé a caminar sin conocer aquel lugar pues perdí la razón desde que me dejó hallar en otros brazos el calor tierno que ya me daba aún estoy viviendo con el recuerdo de su mirada con los brazos abiertos de par en par como quien implora yo llore porque a veces también los hombres de rabia lloran abandonó mi nido y me dejó con las manos vacías y detrás de sus pasos corrieron locas las ansias mías con los brazos abiertos de par en par como quien implora yo lloran yo lloré porque a veces también los hombres yo lloré porque a veces también los hombres de rabia lloran thatís ...